¡Ay, campeón! ¡Ay, campeón! ¡Ay, campeón! ¿Se puede saber dónde estuviste? ¡Hijo, dónde estuve! ¡No se acero, mi amor! ¿Dónde estuviste? ¡Qué miré en la cancha! Yo vi el partido por tele, enfocaron la tribuna y vos no estabas. ¿En serio enfocaron, che? Créame, por su alta definición y su pantalla plana, en un Gold Star 29 pulgadas se ve todo lo que usted quiera ver del fútbol. Te juro, mi amor, que estaba contigo. Así se lo vi. Gold Star, un mundo inteligente.